Siempre dispuesto a decir lo que piensa, sin rodeos ni tapujos. De esta manera es como se muestra uno de los artistas más talentosos de su generación, como es el caso de Fer Dente. Esta vez, el conductor de América TV fue noticia por lo que expresó en Olga. Esto tiene que ver con la determinación de María Becerra de alejarse de X debido a las críticas que recibe. Estoy un poco peleado con la frase es el precio que hay que pagar, el precio de la fama. Hay un montón de cosas que tienen que ver con responsabilidades que tiene el trabajo o la tarea que uno hace, lanzó. El maltrato y el hostigamiento no es el precio por nada. Entonces dicen vos tenés una vida del hijo, bancátela. Si vos te expones, abrís tu intimidad. Aparte, no hay nadie más amoroso que María Becerra. ¿Qué precio tiene que pagar? Sostuvo Fer Dente indignado. La palabra del artista, es increíble el nivel de odio que estoy recibiendo estos últimos días. La verdad no me entra en la cabeza esto, hablan e insultan impunemente como si no fuese una persona. Hacen un daño muy grande me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimenté desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mí hablando, apuntó. De mi vida personal, de mis gustos para vestir como si estuviera cometiendo algún crimen y mereciera lo peor cuando solo es mi gusto para vestir. Se meten con mi físico a diario, con todo. Yo entiendo que esto forma parte de la fama. Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mí. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal, aseveró María. Entiendo que cosas así me van a seguir sucediendo. Pero yo no voy a seguir siendo masoquista teniendo una red social en la que entras y es solo leer cosas horribles. Me voy de acá. Gracias a todos LX que me bancan y me mandan su amor. Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico, sentenció la artista. ¡Gracias!